Hola, muy buenas. En este tutorial vamos a explicar cómo incluir música personalizada a nuestro juego de GTA V. Para ello vamos a ir al siguiente directorio, abrimos la carpeta Documentos, buscamos Rostar Games, entramos, abrimos GTA V y vamos a incluir nuestra música en la carpeta User Music. Aquí pegaremos nuestras canciones, formato mp3, creo que también se pueden poner como acceso directo y después de esto vamos a nuestro juego de GTA V. Vamos a ir a Ajustes de sonido y aquí tendríamos la opción Modo Tu Radio, la cual la podemos poner en secuencial que lo que haría sería reproducir las canciones en el orden en que las hemos puesto en la carpeta, estaría Aleatorio, que lo que haría sería lo mismo, pero en vez de reproducirlas en el orden en que están en la carpeta, aleatoriamente. Y después está el modo Radio, que lo que haría sería añadir los comentarios de un locutor. Además de eso tendríamos Buscar Música Automáticamente, que lo que haría si lo tenemos activado sería Buscar nuevas canciones cada vez que inicia el juego. Y Búsqueda Rápida de Música sería lo que habría que hacer si esto no estuviese activado o si incluimos las canciones cuando el juego ya ha iniciado. Y nada más, eso ha sido todo. Cualquier duda la dejáis en los comentarios, intentaré responderla. Y bueno, hasta el próximo vídeo. Adiós.